Dame Señor, bendición de los altos, dame Señor, que tu Espíritu Santo Es que quiero olvidarme de todo, lo que es volver, que no es espiritual Dedicar esta fiesta a mi alma, que te cuelga Dedicar lo violó Dedicar lo violó Dedicar lo violó Que al hijo le damos la honra Y al padre le damos la honra Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame Señor Bendición que lo abandó Dame Señor De tu Espíritu Santo Es que quiero olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Dedicar esta fiesta de alma Que se goce Nuestro rey celestial Nuestro rey celestial